Bueno, yo les había contado que iba a hablar de un libro relacionado al amor y voy a saludar a Cecilia Vidal, escritora uruguaya, que ya nos acompaña en Desayunas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Todo bien? Bueno, contanos de qué se trata El Amor y Yo, que lo tenemos acá, arriba de la mesa. El Amor y Yo, en realidad, es un libro que es catártico. O sea, yo siempre escribí para sacar lo que me pasaba, lo que sentía. Y bueno, en realidad es como una compilación de todo eso. Habla mucho de separación, porque cuando más escribí en mi vida, siempre escribí desde chica, pero cuando me separé fue como que usé ese espacio más. Y bueno, y habla de separación, de los procesos, de todos los desafíos. Yo creo que nos separamos y es como que siempre digo, apretás un botón rojo y no sabés lo que puede pasar, no empiezas a saltar todo para todos lados. Y es una montaña rusa. Entonces, lo que cuento un poco en este libro, que no va solo en separación, de repente de un matrimonio y familia, también va separación de una pareja, de un noviazgo. Todo lo que uno pasa, ¿no? Los desafíos, la tristeza, el te extraño, el te odio, el me enojo. Como un poco eso, el reinventarse. Uno cuando se separa a veces queda con autoestima medio bajo, entonces también trabajar el amor propio. Y después, bueno, este libro termina con un par de citas, que se llama Las citas, el último capítulo, que justamente habla de un montón de citas y experiencias de volver al mercado, como quien dice, aunque odio la expresión mercado. Y nada, y empezar a salir y con qué te encontrás y, bueno, y todos los, cómo se maneja el amor ahora, las aplicaciones. Son historias mías, también historias que me contaron. Tiene un poco de ficción, un poco de realidad. Y, bueno, la idea es que las personas no se sientan que están solas, ¿no? Porque a veces te separás y no entiendes nada y, bueno, y acá están, nada, te sentís más acompañada, creo. No, y eso que decías también, que es importante de fortalecer el amor propio. Sí, sin duda. Y lo que pasa es que de ahí parte todo. O sea, sin amor propio, todas las decisiones que yo tomo en mi vida, desde chicos, te diré, están como mal tomadas seguramente, porque no me estoy poniendo en centro. Y pasa mucho también en que las mamás cuando nos separamos, cargamos con mis hijos primero, mis hijos primero, mis hijos primero. Que es verdad. Y si tomamos tiempo para nosotros nos sentimos egoístas. Y acá tengo que fortalecerme yo para que puedan pasar otras cosas, para que mis hijos estén bien, ¿no? Me tengo que priorizar. Y no es egoísmo. Justamente es amor propio. Es cuidarme para poder sostener al resto, ¿no? Me parece que va por ahí. Y está, eso. Este es tu tercer libro. Sí. ¿Y cómo surge la idea de hacer el libro, o sea, de escribir sobre este tema? Porque también los demás están un poco relacionados sobre la temática, pero desde otros lugares. Sí. Mirá, el primer libro que es hoy, fue un libro, nunca la idea, la intención fue hacer un libro. Mi intención siempre fue escribir. Bueno, después lo compartí a unas amigas, lo primero que escribí sobre separación, se viralizó. Y ahí vi que pasaba algo. Y mis amigas empezaron a hacer una cuenta, empecé a escribir y yo no me animaba. La verdad que ahí todavía no estaba tan fuerte yo como para exponerme tanto. Después abrí la cuenta y coqueteaba, la abría, la cerraba, como que iba viendo a ver qué iba a pasar. Iba midiendo, ¿no? Te conviene, no me conviene. Y después, bueno, un día empezó a pasar cosas, vi que había algo más, que las mujeres se sentían acompañadas. Cuando quería acordar estaba hasta las 2 de la mañana hablando con gente de su vida y contándome. Ahí empiezo a estudiar coaching para tener más herramientas para ayudar. Y bueno, y después, eso fue como una compilación de lo que me iba pasando, pero nunca la idea fue hacer un libro. La idea simplemente fue algo mío sacar de adentro. Cuando vi que había algo más y cuando vi que podía ayudar, dije, bueno, ¿cuánto pesa la exposición, no? Entonces, si yo me expongo que tiene un montón de contras siendo mamá, pero ayudo a alguien, ya vale la pena. O sea, entonces me pareció que, bueno, voy a juntar todo esto. Y los primeros libros, en realidad, capaz que el primer libro era más desde el enojo, ¿no? Estaba como más enojada con la situación. Hoy creo que este libro es un libro más bajo la tierra, ¿no? Con un proceso ya hecho, una separación que ya fue hace 7 años. Entonces, uno puede ver las cosas desde otro lugar y sacar el aprendizaje, ¿no? Creo que eso es lo que pasa con este libro. ¿Y cómo es el contacto con la gente, que recién lo mencionabas, a través de las redes sociales? Y, bueno, es muy loco porque yo a veces no dimensiono lo que pasa del otro lado, ¿no? Entonces, de repente es eso. Me están contando cosas íntimas que me pasó siempre, ¿no? Siempre fui la típica que voy a comprar un café y alguien me termina contando su vida. O sea, algo había, o sea, algo genero, ¿no? Y, bueno, ahí termino con gente contándome su vida al punto que hay gente que, o sea, hay mucha de esa gente de repente que me sigue, que sé quién es, que sé su historia, que presto atención y es bastante loco. O que me saluden y tipo, ahí el otro día hablamos de esto y capaz que obviamente, yo no conozco a la persona, pero conozco su historia, es como fuerte. Pero es lindo también, porque a mí me hubiese gustado en mi proceso tener a alguien que me entiende. Porque capaz que justo estás en un momento que están todas tus amigas casadas y no te entienden de la misma manera. Entonces, tener a alguien del otro lado que te acompañe en un proceso que es muy difícil, me parece que es importante. Bueno, contanos dónde se puede encontrar el libro El Amor y Yo, vamos a repetirlo, para todos aquellos que lo quieran comprar. Bueno, El Amor y Yo está en todas las librerías del país, así que nada, lo pueden conseguir en todos lados, el mercado de libros también. No hay mucho, nada, es fácil, fácil. Y el Instagram tuyo, porque ya te seguí, así que, claro, la pueden seguir también. ¿Cómo es? Es fácil también. Es fácil, es arroba soy Ceci Vidal. Ahí nos vemos, ahí podemos hablar de todo. Perfecto, bueno, se viene, la idea es seguir por el camino de los libros, seguir creciendo en la comunidad de Instagram. La idea me dejó sorprender, o sea, todo esto no tenía ni idea, o sea, que yo voy, a veces me parece que pienso qué estoy haciendo, qué está pasando, escribir, escribo siempre, o sea, salgo acá y escribo, escribo en el celular, todo lo que se me va ocurriendo, así que probablemente libros haya para rato. La idea es seguir como en este camino de la comunicación y nada, que lo que venga, lo que venga. Muchísimas gracias, Cecilia, y que sea un éxito el libro. Muchas gracias a ti, gracias por el espacio. Bueno, nos despedimos desde acá con Cecilia, yo vuelvo en un ratito. Muy bien, gracias Nadia.